Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión quiero hacer algo que hace mucho no hacía y es un tutorial de maquillaje. Entonces, van a hacer este tutorial de maquillaje que está basado un poco en el invierno, como en el frío, como en el otoño. Y, pues eso, quiero experimentar un poco con colorcitos más oscuros. O sea, es el labial que por algún extrañador solo uso en el invierno. Y quiero enseñarles también cómo hacer un tutorial donde solamente vamos a usar una paleta de maquillaje. Esta paleta la conseguí en Sephora. Y, bueno, no sé ustedes, pero yo siempre odio en los tutoriales de maquillaje como usar diferentes paletas. O sea, creo que está padre, pero pues no sé ustedes, yo me cumplo una paleta y ya con eso. Entonces, vamos a usar esta paleta de Sephora, que es de las más básicas. Igual si tienen como una paleta de color similar, las pueden usar. Vamos a usar este lápiz labial de Chanel, que bueno, ese si tienen algo más barato, lo menos fue un regalo, pero si tienen algo más barato pueden usar. Este, polvo translúcido, que lo pueden usar en cualquier lado. Un delineador. Un rimel. Y les digo como cosas al azar, porque la verdad no creo que nada de este maquillaje como que tenga que ser específicamente de esa marca para que resulte en esto. Entonces pueden usar como de dos colores o de dos cosas similares. Lo único que sí les recomiendo comprar es este, que también venden en Sephora, que es el Lip Loss de el Grand Gatsby. O sea, está basado en el Grand Gatsby. Y fue una línea que Sephora sacó el año pasado. Y que en ese momento tenía paleta, pero yo era muy pobre para comprarla. Y les juro que me dolió muchísimo, solo me pude comprar este. Y he buscado la paleta en todos lados y ya no la encuentro. Entonces si alguien me quiere mucho esta Navidad, debería conseguirme la paleta de Grand Gatsby. Pero bueno, si no la consiguen, les recomiendo que por lo menos busquen este gloss o una similar, solamente para el acabado. Y después de todo este choro, les voy a enseñar el tutorial de maquillaje para hacer este maquillaje. ¿Están listos? Lo primero que vamos a hacer es cubrir todas las imperfecciones con un corrector o una base líquida. Yo utilizo la de Sephora y simplemente aplico una capa ligera por toda la cara. Después vamos a utilizar esta paleta de sombras de Sephora. Y vamos a iniciar con una base clara. Es la menos brillosa y es una especie de mate que nos va a servir como base para pintar en cien. Esto lo vamos a colocar en realidad por todo el párpado, entonces no tienes que ser tan cuidadoso en la aplicación. Ya que tengamos esto, vamos a usar una sombra brillante un poco más oscura. Y esta va a ser nuestra base brillante, entonces lo vamos a aplicar en el párpado superior, muy pegado a la línea en las pestañas. Una vez que tengamos esta parte, vamos a seguir con un tono más oscuro, también brillante. Y con esto vamos a empezar a dar profundidad. Esto significa que solo vamos a pintar en el contorno exterior del ojo. Justamente donde termina el glóbulo ocular y empieza el huesito de la frente. Después con una sombra aún más oscura, vamos a repasar esta parte, centrándonos sobre todo en el exterior del párpado. Y vamos a difuminar muy muy bien. Y ya que tengamos esta parte, obviamente todo lo vamos a hacer. Todos los pasos los estamos repitiendo en los dos ojos. Vamos a proseguir con este tipo de sombras, que son unas sombras pero también son delineadores. Entonces vamos a tomar una brocha que sea un poco más angulada. Vamos a hacer lo que haríamos como si fuera un delineador. Entonces vamos a hacer esta pequeña pestañita. Y hacer el contorno del párpado superior. Después con una sombra un poco más oscura, vamos a hacer un delineado en el párpado inferior. Yo lo hago por dentro del párpado porque no me molesto mucho y estas sombras la verdad son muy cómodas. Pero si te llega a irritar el ojo, puedes hacerlo por debajo de la línea en las pestañas. Y como pueden ver me cuesta un poco de trabajo ver en el despejo, pero te tiene que quedar un poco así. También puedes utilizar un delineador negro en caso de que no tengas sombras delineadoras como este tipo. Y después vamos a dar un retoque en el párpado superior con delineador líquido. Y como ya tenemos básicamente la forma de la pestaña, ya solo vamos a pegarnos muy muy bien al párpado. Y vamos a seguir la línea que habíamos creado con las sombras. Y pues aquí ya depende del ángulo que le quieras dar al delineado. Después vamos a revertir las sombras. Y vamos a tomar este color dorado que es brillante. Y solamente vamos a tomar un poquito de esta sombra. Porque lo vamos a colocar al inicio del ojo. Y esto es solamente para darle un poquito de brillo y que los ojos se vean más abiertos. Y finalmente vamos a seguir con el resto de la cara. Yo voy a usar este polvo translúcido. Que también uso como blush, la verdad. Y solo le doy un toque a las mejillas. Después finalizo con un poco de rímel, que la verdad es un rímel muy genérico. Y viene la otra parte de los labios. Yo voy a utilizar este labial Chanel que tengo desde hace años. Porque no me alcanza para otro. Y bueno, es un tono morado muy oscuro. Pero quiero que ignoren esta parte porque nunca he sido muy buena pintándome los labios. Entonces si alguien lo puede hacer mejor que yo, haganlo mejor que yo. Y vamos a finalizar con un toque de gloss del Gran Gatsby. Que como pueden ver es un gloss transparente. Pero también tiene como unos toquecitos de brillo. Entonces le da un aspecto muy muy especial a los labios. Y básicamente este es nuestro resultado final de nuestro maquillaje de invierno. Que es perfecto para estas fechas donde ya empieza a bajar la temperatura. Aunque estemos en casa. Nos vemos la próxima semana. Les voy a dejar aquí algunos tutoriales. Y espero se suscriban.